Voy a leer cuatro poemas del baile del diablo. El primer poema se llama como el libro, el baile del diablo, y es el poema que abre el libro. Llevas toda la vida dando saltos, vestido de impostor, falso saludo de la mano blanda sin mirar a los ojos, y a solas con el mundo renaces sin el mundo. Dioses, hombres, demonios se dejan ver en las mañanas, los moralistas de la voluntad, almas de ser todo, de no ser, aire de los aires, principio de las sombras y el infierno, poesía, amor, luz, música del alma o apariencia. Ahora, a punto de dejarlo, esconder para siempre al cínico y fantasma, jamás aparece el hombre. No eras tú quien decías falsedades, ni amabas mucho más. Nadie es mejor que nadie. Ocupamos el lugar previsto, sin miedo y sin vergüenza. No ha sido nunca malo el hecho de estar solo. Hay quien baila el son de los disfraces de la muerte, inútil sensación de permanencia y de nunca rendirse. Recuerdo aquello de danzad, danzad, malditos. Este segundo poema se llama Hat. Madre, me debe perdonar porque he pecado. Compartí con Luzbel algunas horas y su influencia dejó grandes recuerdos. Una chispa de sal, la grafía sobre el libro de la vida de Dios, las carreras de Ascot con sombrero de copa sin glamour, la mancha en el vestido de la vieja alcahueta, la mentira a los niños, a los que nunca quise. Pero sigo mirando y le ruego, por favor, perdóneme, lo siento. Satanás se ha marchado para siempre. Dejó las camisas planchadas en la cama y un olor a vergüenza que no logra aliviar ningún perfume. Levantó las manos para llamar a el aire, pero es tarde. Nadie acoge. Ahora estoy solo. Un sombrero amarillo adquirido en Versailles muere en el césped. Y este Dios, ese Dios, aquel Dios que me odia, nos partirá la vida, madre. Este poema se llama Luz. Sobre la mesa el cenicero de cristal, la servilleta blanca, una copa de vino medio llena, un paquete de camel corto y sin boquilla, unas gafas, la sombra y el reflejo de la lámpara. El vicio, la aventura y la luz, la verdad de mi vida. Y el último poema de este libro, El baile del diablo, se titula Balance. Hoy he llamado a Dios a cobro revertido. A los cincuenta se confrontan los recuerdos de la vida, vacilación, inseguridad, misterio. Me escondía en el baño cubriendo los oídos con las manos cuando mi padre maltrataba a mi madre. No he sido buen esposo, peor padre imposible, se la vi. En las noches de miedo me tapaba hasta arriba guardando ese beso que nunca emancipaba. En los días de frío recogía bellotas, patatas o lechugas. El olor del alcohol acompañaba. Una tarde, sentado bajo un árbol, me enseñaron a ordeñar vacas. Recordé que el tabaco dudaba si llorar, sonreír o pedía fumar de otra boquilla ajena. Nunca pedí nacer, aunque aquí estamos. También vivir precisa de epitacio.